Hoy les voy a explicar como obtener los huesos de los perros para crear un zombie, un perro zombie como el que tengo yo aquí, Merito Pero antes que nada le vamos a construir una armadura a este señor aldeano, si, le vamos a construir una armadurita Le vamos a poner cositas de las que he encontrado para que esté un poquito más cheto, ay espérate, espérate papá Aquí tengo unas cosas que te van a gustar, no sé si puedas agarrar esto Vamos a saludar a algunas personitas, aquí les voy a dejar un video donde les estoy saludando, vamos a ir saludándolo por, bueno, por tres partes Nada más van a ser unos segundos ahorita y durante el video van a ir, bueno, apareciendo, ok, entonces va que va Bueno, ya que los saludamos vamos a seguir por aquí, ya se ve un poquito más interesante muchachos Pues ya agarraste las cosas que te tiré amigo, no me digas, las agarraste, no me digas, a ver, a ver, a ver, a ver, quédate quieto Uy, si las agarró, bueno, perfectísimo Me gustaría tirarte otras cositas para que tú puedas estar un poco más cheto Ahorita vamos a ver lo de este video, ok, mejor vamos a ir a platicar con número uno, que es el que está aquí Les tengo, bueno, un chisme, digamos, porque, bueno, todos ustedes conocen al señor Mickey Crack, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice el muchacho y les comiendo qué rayos Ay, me asustaste Dice, hola rana, bueno, sé que muchos suscriptores tuyos quieren saber qué hacer para conseguir un perro zombie Que te ayude, la verdad son mucho más fuertes que los normales e inmunes a algunas cosas y situaciones Pero no los hacemos porque tenemos que quitarle los huesos a los aldeanos zombie Y como verás, es mal visto hacer eso, la mayoría de los aldeanos son pacifistas ¿Y puedo mostrarlo? Sí, puedes mostrarlo, pero tienes que conseguir las partes de un zombie villager Ten precaución y algo de tacto para hacerlo porque hay muchos aldeanos que se, eh, no hay muchos aldeanos que se convierten en eso Por cierto, feliz año Bueno, partidón Ay, no, ay, no No, 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 no No me digas No me digas No inventes el simbunk Amigos, qué rayos, esta cosa no la habíamos destruido ya Ahí está, desapareció Uy Ay, alienito Te lo fregase No inventes Qué aldeano más pro este tipo Es el admin del video Bueno, a ver, a ver chicos, vamos a conseguir algunas cositas Eh, necesitamos conseguir A ver, necesitamos conseguir algunas cosas Miren, este nos cambia por charcoal Entonces, eh, para que nosotros hagamos Ya vean, aquí tenemos tres de Soul Sand Tenemos que hacer, eh, lámparas de Soul Sand Para poder, eh, revivir a un perro zombie, un perro esqueleto, no sé La verdad, no sé qué método se puede hacer para Revivir a un, a un, bueno Un esqueleto o perro No, bueno, ¿cómo se dice? Un, eh, sí, un perro esqueleto Bueno Verán, eh, no sé si es reciente esta cosa Pero muchos, eh, saben Eh, lo que es el canal de Mickey Crack O sea, si no Ustedes no saben quién es Mickey Crack Entonces yo creo que, pues No tienen internet O viven debajo de un puente O no sé Debajo de una piedra No se enteran de nada Pero la cosa Verán Amigo, te puedes quedar quieto Quédate aquí, quédate aquí Verán, eh Vi que Mickey Crack estaba hablando de unas situaciones Ok De unas situaciones, eh Que pasaba Te voy a dar más de esto Eh En En los streams, o sea En los premios Y en las plataformas Y todo eso Miren Les voy a comentar algo Siempre todos los grandes Como decía Mike Que De hecho Esto cayó mío Porque yo me llamo Miguel También me dicen Mike Eh Verán En todas las plataformas Siempre hay Una cuestión ahí Como la La élite Digámoslo así Bueno, no sé No sé Pero bueno Siempre hay De eso Yo a él lo conocí Por ahí Por el 2021 Y no lo conocí Por video Sino que Nos Youtube Literalmente Hizo una Reunión ¿No? Reunión En donde estaba Esta ¿Cómo se llama? Estaba Lina Estaba él Y nos reunieron En ese tiempo Que si era relevante 2021 Que si era relevante El señor Y entonces Nos reunieron ahí Y Mike Y Lina Que bueno Que Lina No sé en qué podio Este de De chidos De De Argentina De top Creadores de Argentina Pero Yo creo que Si tiene un podio Importante ahí Vamos a tirar Esto Esto no nos sirve Y la cosa Es que nos reunieron Para enseñarnos Cositas Ok Enseñarnos cositas Y él nos estaba Comentando algunas cosas La señorita Que nos comentó eso No les voy a Decir Que nos dijeron Porque Puede ser Que sea indiscreto Y no le guste Que yo hable A la plataforma De lo que hablamos Pero Fueron cosas Como técnicas Como de De videos Cositas así De que Ah Pueden hacer Estas estrategias Y no sé qué Y aquí y allá Bueno Habíamos varios Habíamos varios De los que me recuerdo Que estaban Estaba Creo que estaba Un vato que se llama Mapache O algo así Mapache No sé si se llama así Estaba Miguel Miguel Rap Creo que se llama No sé Un chico que Es argentino Y hace Como noticias De Minecraft Algo así Lo he visto varias veces Yo aquí dando la promoción Y sin que me Agradezcanme ustedes Porque les estoy dando La promoción Bueno Y la cosa es que Mike Hablaba de que Hay mucha gente Que pues Ella se invita Y es por Pues Nada más por los números Pero no se llevan O sea En la vida real Son una Una cosa Y En los videos Son otra cosa Entonces Les comentaba Chicos Hay personas Ok Hay personas Ya se está haciendo De noche Tenemos que conseguir Los huesos del perro Vamos a conseguir eso Hay personas Que no se llevan bien Entre ellos Pero colaboran Porque pues Les conviene a los dos ¿No? Les conviene a los dos Y las personas Ustedes ven A cualquiera Ustedes pueden ver A cualquier Youtuber Que haga Lo mismo Que yo Ok Y ustedes van a decir Ah es buena persona No sé qué Cualquiera Hasta pueden Para algunas personas Yo soy mala onda O sea Así Se los pongo Y les digo Que las personas Pueden ser Tú las miras En un video Y pueden ser Ah esa es mala gente Y quizás No son mala gente Pero en el video Dan una imagen De ser duros Y luego En otros videos Puedes Tú ver a alguien Que dice Ah es muy buena gente No sé qué Y en realidad Es lo contrario En persona O sea En la realidad Estamos hablando En la realidad Pero así son las cosas Chicos Así son las vainas Vamos a esperar Que sea más de noche Yo digo No vamos a dormir Ni nada Necesito comida Te iba a dar algo Brother Pero no No tengo otras cosas Para darte O sea Vamos a agarrar Un poquito De lo que nos está Cambiando el aldeano Y ahorita Platicamos con él Porque me dijo Que teníamos que Platicar con él Solo Cuando Ya tengamos Todas las vainas Ah Bueno Ahora vamos a hacer Palitos Bueno yo creo Que no le pasa nada A la casa De este aldeano Si le quitamos Esto No A ver ¿Dónde está? Acá Vamos a hacer más Perros zombies Chicos Y no sé Qué opinan ustedes De eso Porque Sí tiene Mucha Mucha razón De hecho A él No lo incluyeron Me sorprendió No lo incluyeron Pero Como él dijo También Yo no me he visto Toda la entrevista Que le hicieron Pero Como dijo Son Más premios Y el rewind Y todo eso Y los eslan Y la verdad Son más Como para los Los cuates Del vato ¿No? Los compas Los compas Los que Se caen bien Entre ellos O sea El compa De tal Como se llama De tal vato Se invita Al otro Porque es Es compadre ¿No? O sea No solo aquí En los puestos De latinoamérica Se mira eso Pero ya vi que se mira En todas partes Si Oye amigos Que están haciendo Aquí ustedes A ver Salgan de ahí Por favor Que rayos No pueden salir De ahí Salgan de ahí Se metieron todos Al pozo Y nada Sáquense del pozo Amigos Fuera 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 Que hacen ahí Es que saben Que atacó aquí Un dragón Y Todo se puso Medio raro Vamos Bueno Vamos a esperar Que sea más de noche Ya se está haciendo de noche El perro No sé si exponerlo Chicos El perro No sé si exponerlo A tal movidas Vamos a hacer De una vez Las antorchas Y los palitos Y todo A ver Se hacen Creo que Era así No estoy seguro Algo así Creo que era No Uy Ya no me acuerdo Ya la verdad Ya no me acuerdo Era así Y aquí Ok Bueno vean Ahí ya tenemos Varias Entonces para Hacer Lo de las Linternas Necesitamos Hierro Aquí tengo uno De hierro Creo O ya lo gasté Ay no me digas Que ya lo gasté Bueno Vamos a armar Más al aldeanito Y vamos a dejar Que patrulle por aquí Aldeanito Ven Te tengo unas cositas Voy a tirarte esto Porque Te voy a poner esto Y te voy a poner Este casco Para que Pegues Pegues duro ¿No? Pegues fuerte Que nadie te vaya A decir nada Por cierto Vamos a ir a traer comida Por acá Voy a tomarme esto Porque no quiero Eh Bueno Padecer un poco De mala visión Mala visión A ver Hay que eliminar Estos fantasmas Bueno Vamos a darle Otra chance Porque vamos a poner Eh Bueno Unos 30 Segundos De saludos Que me salió ahí La voz de payaso Si me sale la voz de payaso Vamos a poner 30 segundos ahí De saludos Y ahora van Rubén Dino Debrite Creo que se llama Hyrim Damaris Willy Chapu Jackson Leonel Gloria Hy Strapsoy Haruki Oso crack Este vato Joan Patricia Ghost Se llama igual que es mi gato Johnny Gomez Bueno Ya que los pusimos Vamos a continuar Por aquí Voy a sacar alimento Y no hay Solo hay esto No Bueno Ni modo Ni modo El mouse Me está dando mucho problema A los días de hoy Vamos a No sé si comer papas Papitas Papitas Bonitas Mira ahí viene este Bueno Fuera Fuera amigo Fuera Vaya Vaya a su casa Vaya a su casita Que aquí no lo queremos Bueno Ahora si Chicos Nos vamos a poner a Conseguir Las vainas Ok Aquí apareció un zombie A ver A ver Señor zombie Necesitamos Aldeanos zombie Podemos hacer algo Vean Podemos hacer algo Y es que Podemos dirigir a este zombie Y que vaya Aquí a la aldea A infectar a estos O no sé Bueno No lo vamos a hacer Porque no somos Mala onda Ok No somos mala onda Uy Apareció un alien De estos ¿Qué rayos Eso dale? Oh ¿Qué dice? ¿Qué rayos Que apareció ahí? Vamos a ir a Espérense 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 ¿Qué rayos Que apareció aquí? Esperen 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 No hemos conseguido nada Y ya están apareciendo cosas A ver ¿Qué dice? Hola rana Bueno Ya que ha recuperado Varios huesos Para hacer el resultado Del otro cachorro Tienes que tener Un poco de cuidado Porque al revivir Muchos cachorros zombie Los traes De la desvivición Y eso puede ocasionar Que abras las puertas A extraños entes Que quieran destruirte Así que ten cuidado Trata de impedir Que haga Tratarán de impedir Que hagan más cachorros Los entes Saludrán del círculo Mágico que hiciste Y tratarán de vencer Para que puedan Desfrutar Si te vencen Todos estaremos Condenados Así que Con precaución extrema Cuando ejecutes La resucitación De los perros esqueletos Listo Ya me voy ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Uy Uy papá Que susto ¿Qué rayos? Uy ¿Qué es eso? Un perro Un perro Un perro extraño No sé ¿What? ¿Cómo hice para hacer eso? Bueno a ver ¿Dónde está ¿Dónde está el perro? Bueno Mi aldeano Vamos Ah la miércoles ¿Qué es eso? Bueno a ver Están intentando Pasó todo Pero creo que Un poquito al revés Ay la miércoles Están apareciendo Más No te pases Tenemos que ir a conseguir Los huesos Correle Vente aldeano Correle Los huesos De un aldeano ¿Cómo se llama? Zombie Vamos a ver Si encontramos Alguno Mira este No creo que sea A ver amigo Usted no Pégale A ver ¿Y este otro? Pégale Ahí está Vámonos Mira allá Vamos a ir a ver Si hay Aquí Bueno Si hay Algo Que podemos Que podemos hacer Por acá Caramba ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A ver Cuatro Poción Uno de estos ¿Qué dice? Dale Dale En su En la torre Ala Miércoles No hay un montón De gachos aquí Y no jala Esto ¿Eh? Oh Hay un buen De estos ¿Qué es esto? Uff Mejor me subo Aquí Un ratito No, no, no No te vas a tirar Por favor No te vas a tirar Rana Por favor Necesito Aldeano Zombie Ay, ay, ay Uno Mira Allá hay uno Espérate Eh Nuestro Aldeano No sé Qué le pasó La verdad A ver A ver Vamos a destruir Este alien A ver Adiós alien ¿Dónde están Los demás? Mira Dale A ver Le voy a disparar A este Dale a ese Ay, mira Tiro algo Tiro algo Uy, tiro las cositas Que ocupamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver El coso de los perros El coso de los perros A ver Eh Ay, caramba Aquí hay uno Pero está bugueado A ver Eh, son cinco partes Más o menos Vamos a tirar esto Son cinco partes Que ocupamos Una, dos, tres, cuatro Y cinco Bueno, ya tenemos todas Ahorita Ahorita lo que vamos a hacer Es Eh Que se nos olvidó Eh El hierro El hierro Se nos olvidó Vamos a ir De vuelta Ay, chicos Les comentaba Miren Ay Ahorita vamos a saludar A más gente Y ya Pero denme chance Que nada más les muestre Cómo hacer esto A ver estos Dale, dale Ah, bueno Wow Vale Ya estamos aquí La cosa es que Hay muchas de estas cosas A ver Tenemos que eliminar a este Pero, ¿dónde está la hitbox De esta cosa? Uy Uy, caramba Uy, caramba ¿Qué rayos? Uy, ahí viene esta cosa ¿Qué es eso? Chicos Esto nos pasa por andar Trayendo a cómo se llama A cosas del más allá Dale Uy No Alealito Dale No me digas Bueno, ahora sí puedo pelear Un poquito más En serio Uy, me dejó algo Mire Uy Ay, qué susto Me dejó algo Ah, no te pases Eso se lo puede dar al aldeano Bueno, si es que está vivo todavía ¿Dónde está? Hola amigo ¿Dónde estás? Aquí estás, mira Está vivo y coleando No se preocupen chicos Está vivo todavía Y coleando Ahora sí Vamos a tratar De dormir Yo creo Para que ya no aparezcan más De estos monos Nada más déjenme sacar A mi compañero De aquí Compañero Sálgase usted Sálgase Sálgase Vámonos Aquí hay muchos riachuelos Que no me gustan Mira Véngase aquí Véngase aquí No Se va a pegarle al zombie ¿Le vas a pegar o no? Pégale A ver A ver Espérate Espérate ¿Qué haces? Bueno Es muy peligroso este aldeano A ver Vamos a ponerle esto Y vamos a ponerle Espérate Hombre Espérate man ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No Ya no quiero que vayas Para allá ¿Qué era eso? Una mano Bueno Vamos a ir a dormirnos Y luego a ver Si desaparece Esa cosa de allá A ver Vamos a ir a dormirnos Y revimos al cachorro ¿Eh chicos? Nada más que necesito hierro Necesito hierrito A ver Aldeano Discúlpame Sal Sal Porque necesito Que ya no salgan monstruos A ver Ahora sí Listo Perfecto Perfectísimo Ay que susto Ah no No Hoy sí te pasaste De broma Amigo A ver Quiero ver ¿Qué es lo que pasa? Si uno de estos Le pega A este rey esqueleto Es como un rey esqueleto ¿No? A ver Dale 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 amigo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Dale Dale Hola Máquina No inventes Me pateó el tipo Patealo Tú también Patealo A ver Agresivo Patealo Dale 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 A ver Aquí estamos viendo la batalla Del aldeano Contra esta cosa ¿Por qué salta? Dale Dale Tú puedes Que le des Que le des Ya lo tienes a poco Ya lo tienes a poco ¿Me va a subir a la casa? Vamos Vamos Tú puedes Va a saltar esta cosa Dale ¿Qué pasa? ¿Mi aldeano? Dale 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 Te estamos esperando Todo el público Te está esperando Dale 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 Ahí está Ahí está Ya valió Mira Ahí está Vamos Este aldeano No Con esa arma Que te cargas Wow Mira Y nos tiró Otro tótem De estos Más flechas Y más diamantes ¿Qué es esto? ¿Netherite? ¡Oh! ¡Netherite! ¡Oh! ¡Papá! Sí Está bonito Bueno Vamos a revivir Al señor cachorro Creo que Lo que nos ha faltado Es el hierro Es el hierro Chicos No sé Donde voy a conseguir Hierro La verdad A ver Vamos a poner La parte 1 ¿Cuál será? Parte 1 Ok Parte 1 Vamos a ponerla Parte 1 Y esta es la parte 4 Parte 5 Necesitamos la parte 2 Parte 2 Y la colita La parte 2 La vamos a poner Por acá Ahí está Después la parte 3 Estoy haciendo con numeración El video Porque el mouse Se me fue un poco Al caño Sí Como que hoy dijo No Hoy no quiero trabajar Y no te voy a servir Ahí está chicos Ahí está Nuestro perro No sé si podemos Hacer la revivisión De otro A ver Déjenme ver Déjenme ver Si puedo Ay caramba Que me está pegando Ah Muchas gracias Aldiano Te debo un amigo Ya después Te mejoro la armadura A ver Déjame ver Esta es la parte 1 Nada más tenemos Para otro Espérase Lo vamos a hacer aquí No No A ver Ahí está Y la parte 2 Parte 3 Parte esta Y parte esta Bueno ya no podemos Hacer más Porque nos quedan Nada más Pues 4 partes Y son 5 Así que Tenemos que checar Lo que sería El hierro Necesito hierro Cuanto antes Ya yo creo que Se puede hacer aquí Miren ¿Por qué no me llevé Al otro perro? Esa es mi Es lo que Se me fue la onda Miren Aquí tengo yo un perro Nos hubiera ayudado Pero ¿Saben qué? Le hubiera pasado algo raro Yo siento Siento que le hubiera pasado Algo extraño Bueno Vamos a Hacer la revivisión De otro perro más Esta parece una serie O no sé qué rayos Bueno Ahí va 1 Ahí está el perro Bienvenido Perro amigo Necesitamos Amaestrarlo Porque ahora Si nosotros le pegamos Nos va a empezar a pegar El vato A ver Este es así A ver Ya nuestro Ya les harán corazones Sígueme A ver ¿Nos sigue? ¿Nos sigue? No, no, no Sigue Amigo Necesitamos que nos sigas Vamos Vete Vete Síguenos Vamos a dejar los huesos aquí Vénganse Vénganse Ahí está Ya tengo dos perros Zombie Y un aldeano ¿Saben qué? Me están dando ganas De hacer una serie De alguna vaina De esto Pero yo Eh Consiguiendo Todo 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 Desde los aldeanos Porque obviamente Derrotamos al vato Eso Y no No conseguí yo las cosas Sino que me las dieron En la aldea ¿No? Y los aldeanos También me dieron Algunas cosas O sea que No fue como 100% Supervivencia Sino que pues Los aldeanos Dieron No pues pobre vato Le vamos a A dar algunas cositas Para que No se sienta mal Y estos están aquí ¿De qué ratos? Amigos ¿Qué están haciendo? No tienen ni profesión Son unos vagos Ahí se están bañando Todo el rato En todo el video Se estaban bañando Ahí esos ¿Y tú? No tienen ni profesión También ¿Qué? Qué sorpresa Sorpresita Bueno Ahora sí Yo creo que Irían Los Saluditos ¿Sí? Vamos a poner Los saluditos Daniel Truman El user Nelly Deadstroke Jolly César Alweiss Núcles Hans Michael José Manuel Leonel Cazón Irma Mayo CR7 Daisy Calentón ¿Qué veo que dice? User Jonathan Nati Ciro Darkstar Jaisel Solsticio Judith Inerci User King Axel User Junior Nery Nery Castillo Cachi Jorge Guadalupe Julián Antonio Angélica Adrián Lidia Onemax Pupicero Consuelo Gato Devil Store User Stumble Omar Marisela Dairon Justy Rogelio Emanuel Tinky David Catherine Ale Donnie Álvaro Iger ProGamer Son of Shadow Son Sí, sí, Son of Shadow Sonic Patito Dragon Elsa El Guasa Nino El José Hernández Erika Jerónimo Streamtrap Israel Soy Ángel Juan Emix Rodrigo Coso Israel User Skuel Lupita Planta User Katy Laurato User Serial Yonan Nathan Ángel Daniel Helloween El Tío Papas User User Alex Axel User Miki Asa Camisa Camisa User Victor Marcos Chinito Miguel Ezequiel Sergio Isabela Josué User User Isidios Fernando Casas Papita Cache Aldea Aldea Aldeagu Saba Unde Random Huggy Derek No se que Ángel User Santiago Ricardo Pereira El Conde Stumble Estos creo que ya se repiten Chicos Bueno Feliz Navidad Para ustedes Atrasada Y Feliz Año Nuevo Para todos los que Quisieron aparecer Yo les dije que Iban a aparecer Así que Ahí está Yo les dije que Yo les dije que Veras Gracias.